Música Hola platenitos, ¿qué tal? Soy Maxi, bienvenidos a Mankera, estamos aquí en un video de EGWARDS y platenitos, bienvenidos de nuevo aquí después de muchísimo tiempo sin subir ninguna partida de este minijuego, volvemos de nuevo a romper huevetes por todo el mundo, nos encontramos aquí jugando un mapa en el cual nunca había jugado, le metí automáticamente aquí a echar una partida y me ha tocado en un mapa llamado, no sé cómo se llama O sea, no sé, ¿cómo se llama este mapa? Pues la verdad es que no tengo ni la más mínima idea, ¿eh? ¿Qué pasa igual, compañero? ¿Cuánto tiempo se inverte? Bueno, vamos a echar aquí una partida de EGWARDS, ¿vale? Porque muchas personas me lo estáis pidiendo más y por favor vuelve a subir EGWARDS casi un montón de tiempo que no lo juegas y me apetece que eches una partida a ver si revientas huevos y también si revientas cabezas, así que bueno, nos encontramos aquí echando una nueva partida y antes que nada, ¿vale? Platenitos, si querés que suba más EGWARDS por el canal, simplemente dejar un likecito y reventalo, ¿vale? Porque si hay muchísimos likecitos y que se sigamos a 3.000 likes, subiré más EGWARDS la semana que viene, ahora lo voy a ir a subir EG EGWARDS que hacía, como ya dije, un montón de tiempo que no traía una partida porque pensaba que a la gente pues ya no le ha gustado, ¿no? Mira, aquí a lo tonto, a lo tonto, pues ya viene este señor, así que vamos a intentar ir a matarle, ¿vale? Por si las moscas... ¿Qué pasa, Premo? Oh, mira, se quedó sin bloques, vale, vale, se quedó sin bloques, pues perfecto, porque yo llego por aquí, ahora me hago un pico y ya está. Atentos, ¿eh? Atentos porque este señor viene a hacerme la del focus y ya sabéis qué pasa cuando hace la del focus, que al final te acabas muriendo, ¿vale? Estamos aquí en la 1.9, aunque estamos con el pipi de la 1.8, con lo cual esto puede ser mucho más fácil, pero hay que tener mucho cuidado, pues, porque aquí el tema de los bloques de la comida y tal es una auténtica chetada. Venga, adiós, venga, sin huevo. Lol, he intuido dónde estaba el maldito huevo, porque es que como nunca he jugado, digo, ¿dónde, maldito, estará el huevo? ¿Qué pasa, Premo? Oh, 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 en serio, me ibas a venir con la nudera, pero sin nada para pegar, madre mía, señor, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está la pipi, el mic? Vale, ya que hemos matado al pipi, señor, vamos a ordenarnos rápidamente el inventario, porque es que no me ha dado tiempo ni a ponerme la espada en el 1, ya sabéis que yo tengo, pues, por así decirlo, un preset a la hora de llevar el inventario y los tenían todos maldita mente desordenados. Entonces, a ver, Masi, tranquilidad, vamos a sacarnos la armadura de cuero, que es lo mínimo que podemos hacer. Luego vamos a ir haciendo puente a otras islas y vamos a ver si conseguimos ganar esta partida. Ojo, porque si la gente va al centro, eso puede ser bastante malo, porque siempre al final acaban quedando esos míticos campeneños que no matan a nadie, que solo están en su isla, prácticamente, pues, tapando el huevete y consiguiendo cosas para chetarse con arco y más y todas esas cosas raras. Y luego, al final, pues, es imposible matarlos o estas dos horas para ganar una partida. Y nosotros no queremos eso, con lo cual vamos a intentar hacerlo muy rápido y muy fácil. Vale, en la isla del lado tenemos al señor verde, que creo que es, vale, es un Alex que está ya lejos y creo que va a hacer puente al centro, con lo cual vamos a aprovechar, vale, que esa señora va a hacer puente al centro para ir a visitar a nuestro otro amigo. Así luego iremos a su isla, tendremos puente al centro y mataremos a Alex, porque siempre hay una pequeña regla en el Minecraft y es que Alex no sabe jugar al Minecraft. Vale, mira, aquí está el señor este con cuero también. ¡Ah, señor! ¿Qué tal, Premo? Premo, 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 Premo. Sí, huevete, te queda este. Vale, perfecto. Vale, creo que estaba por aquí. Ahí viene. ¡Oh, oh, oh! Adiós, Premo. ¡Oh! Que te muera, que te muera, que te muera, que te muera. Ahí está, perfecto. Eliminado porque ya no tenía huevete. Vamos a tomarnos aquí la manzana de oro. Y bueno, vamos a ir isla por isla reventando cabezas hasta que no quede nadie vivo. Porque como podéis ver, quedan un montón de personas en pie, así que hay que estar muy atentos. Pero también molaría que de vez en cuando la gente se fuera zurrando entre ellos, ¿no? Vayan rompiendo el huevo y tal y cual, porque puedan ayudar a que esta partida sea un poco más amena, un poco más rápida y más intensa. Venga, siguiente isla, que esto no termine, Premo. Vale, mira, en tres minutos hemos roto ya dos huevos, hemos matado a dos personas. Y vamos a romper ya el tercer huevete de la isla de color light blue, si no me equivoco. ¡Hola, compañero! ¿Qué tal mía? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Te rompí todo el huevete. Vale, aquí viene. Está aquí dentro. Está aquí dentro, Premo. ¡Uy, uy, uy! Vale, vale, vale. Con cuidado, con cuidado. Ahí está. Hasta luego, amigo. Otro menos ya en la partida. ¡Ojo! Es que soy el maldito destroyer de Edward, tío. O sea, aquí no queda títere con cabeza. Ese hombre ahí se acaba de caer. Y es que aquí viene el verde, ¿vale? El verde. Dark green. En esta isla va a spawnear alguien. ¿Esto de qué color es? De color rojo, ¿vale? No tenemos a nadie en la isla de color rojo. Y aquí viene este tío todo motivado. ¿Qué pasa, Premo? ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Señor! 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 Que te esté tranquilito, señor. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Madre mía, Maribel! ¿Maribel? ¿A dónde vas, Maribel? ¿A dónde vas, Maribel? ¿Maribel? ¿Maribel? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, Maribel? Maribel, bájala ahí, Maribel. ¡Que sona misla que no hay huevo, pringao! Madre mía, este tío está todo, está todo crazy, ¿eh? ¡Señor! ¡Ay, maldito tío, se me madura este otro troll! Venga, que te mueras ya, tío, muérete ya, ala, pesado Vale, a ver Es el señor de color mía ¡Uy, uy, 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 uy ¡Ah, ya me ha visto! Vale, vale ¡Eh, Mateo! ¡Mateo! ¿Qué tal, compañero? ¡Mateo, que vas a pillar, Mateo! Mateo, 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 Mateo Mateo, 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 eh, Mateo, no Mateo, caca, Mateo, caca, eso no se hace Mateo, no, 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 uf, que me tira, que me tira Vale, adiós, Mateo Es que la gente juega muy raro, ¿eh? O sea, no juegan en plan aquí, venga, vamos a matar a la gente y tal No, 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 aquí la gente juega a lo maldito troll ¡Uh, que te mueras ya! Vale, adiós, Mateo Buen clima, compañero, vale Sogeamos 4 personas, 4 equipos vivos En esa isla está el señor de color cian Así que vamos a intentar hacer el puente rápido Espero que no tenga lo que es arco ni nada por el estilo Porque si tiene arco, señores, esto puede durar 2 años y medio perfectamente Pero es que no sé cuántas personas he matado ya No sé cuántos huevos he roto Pero me llaman el killer de Edward Venga, otro señor más a tomar por saco Venga, me tomo la manzana para tener regeneración OP Y el señor... Vale, vale, el tío viene por fuera Venga, señor... ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, sí! ¡Está con la mano! ¿Qué haces con la mano? ¿Qué haces con la mano este hombre? ¿Por qué la gente juega tan rando, eh? A Edward, tío O sea, aquí la gente juega súper random Que te cagas La gente va a las islas sin equiparse Va a pegar con la mano Se suicidan O sea, no me han roto ni el huevo O sea, yo llevo toda la partida por fuera Haciendo el monger Y no ha venido nadie a mi isla De hecho, creo que el señor de al lado Sigue vivo O sea, el que estaba al lado mío Sigue con vida a ese hombre O sea, esta es la isla Esta es la isla naranja ¡Hombre, aquí tiene que estar el señor Que falta parte de mi compañero de la isla al lado! Madre mía, tío ¿Desde cuándo Edward es tan easy? ¿Me lo queréis explicar? ¿Desde cuándo ganar una partida de Edward es tan fácil? Ahora es cuando Aquí ya tenemos lo que sería obsidiana Y nos va a costar dos años y medio Pero parece que no Venga, venga, venga ¿Qué pasa? Sin huevito te quedaste Madre mía Y el tío creo que está en la isla del lado, eh A ver, señor Señor naranja Este tío o está O está escondido por ahí O yo no sé Vale, vale Ha roto el huevo de los purple Pero si no hay purple Vale, vale Está allá a lo lejos Vale, si ha roto el huevo de los purple Está allá a lo lejos Bueno, venga, va Solo queda esta señora Solo queda la señora del equipo naranja No tiene maldito huevo O sea, tenemos que matarla Sí o sí Para ganar esta partida Platanitos Nosotros podemos Ostras, tú que va tochetada, chaval Madre mía Ostras, que tiene espada de diamante ¿Qué me estás comentando, señora? ¿En serio tienes espada de diamante y todo, chaval? Madre mía, tú Madre mía, tú ¿Qué dopada? ¿A dónde va? ¿A dónde va la señora, tío? ¿Por qué? ¿Por qué se va al centro? ¿Por qué se va al centro a correr? ¿Tío? ¿Qué hace con su vida? Señora 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 ¿Qué hace, señora? ¿Por qué me rompes el puente? Señora 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 Vente pa' acá Vente pa' acá El problema Vente pa' acá O sea, la tía va con espada de diamantito, eh Vale, vale Vale, vale Ostras, me revienta, eh Que me da un par de culpes Me revienta, eh Vale, vale No, 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 no Tío Va muy chetada la señora, tío Va muy chetada con esa espada de diamante Le estamos reventando en PvP Pero es que no podemos hacerle nada Porque es que la tía va muy Va demasiado dopada, diría yo O sea, va demasiado dopada Y es muy difícil lo que es matarle, ¿no? Así que venga Vamos a pillar aquí realmente todas las cosas A ver si la señora no viene al centro La tía se pira O sea, tal cual La tía se está pirando Así que nosotros Por nuestra parte Tendríamos que ir al centro, ¿vale? Y chetarnos un poco bastante Porque es que esa tía Se va a chetar un huevo No tiene huevo O sea, eso es lo bueno O sea, que si la matamos La matamos para siempre Pero es que lo malo Es que si se ha llevado diamantes A su isla Se va a poner full hierro Se va a encender la máquina Y va a ser totalmente imposible Matarla Con lo cual Hay que ir muy rápido al centro A ver si podemos pillar Nosotros también diamantes Para ganar esta partida Así que venga Vámonos ya A por la señora que queda Tío La señora Noé Que va muy dopada O sea, la tía ha tenido suerte De pillar todas esas cosas de diamantes Porque si no La habríamos matado sí o sí Con el pipí Que le eché Pero recemos para que no se chete Y no se pongan manzanas de noche Y esas cosas rancias Que se suele usar la gente Para campear un poco Y trolear a la gente que queda ¿No? Así que a ver Nosotros ya vamos aquí al centro Vamos a buscar las máquinas de diamantes Lo que nos interesa ahora principalmente Conseguir diamantes Encender nuestras máquinas Intentar matar a la señora Y vale, vale, vale Se pira, se pira Vale, vale Viene, viene, viene para acá Viene para acá Vale Ante la duda, ¿vale? Voy a ir rápidamente a la isla Y voy a hacerme aquí un poquito De espada de diamante ¿Vale? La espada de diamante Es fundamental para ganar esto Porque la señora va a venir Y si bien tengo espada de diamante Pues tendré mayor probabilidad Para matarla Vale, ahí está Espada de diamante para más Sí, perfecto, vale A ver, la tía viene La tía viene para acá Y yo lo que tengo que hacer Es intentar tirarla, ¿vale? Vale, venga, venga Ahí vamos, ahí vamos Tengo la espada 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 Y hasta luego, señora Ahí está Se ha desconectado la partida directamente Hemos ganado platanitos Gracias a la espada Y a mi pink Así que bueno, de verdad He preguntado muchísimo esta partida Voy a dejar un likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós ¡Suuu!